¡Chuan! ¡Uh, ah! ¡Uh! ¡Brrr! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Darvin! Es el bumper. Es el bumper. Por ahora, por ahora. A Néstor. ¿Puedo enfocado que lo hay el hombre? Mi amigo aquí. ¡Ay, mía, ya! ¡De día allá del master! ¡Ay! ¡Oh, mira eso! ¡Dios! ¡Papapapá! ¡Wah! ¡Chú! ¡Papapá! ¡Chu! 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 Gracias a la producción, señores. ¿Qué producción, señores? No, qué golpe te estoy haciendo yo, mi hijo, a ti. No me da un pez. Señores, increíble. Pero vamos a entrar en materia. Inmediatamente empezamos con los estrenos de la semana, ya que hoy este programa tiene una agenda muy apretada, como siempre. Pero hoy más que nunca. Iniciamos con Joker Cruise. Es una película que tiene tiempo, señores, por estrenarse, pero la pandemia no la dejaba. Una película de Disney, ambientada en los años 1930, donde una científica decide ir en busca del árbol de la vida para curar, señores. Recuerden que en ese tiempo, en el 1930, la medicina estaba un poquito atrás y necesitaba de ayuda como un árbol de la vida. Entonces, tenemos ahí a la talentosa Emily Blunt, que protagoniza esta película, junto a Dwayne Johnson, como todos popularmente lo conocen, la roca. Ellos deciden aventurarse por el mundo de la selva y por ahí se encuentran con unos alemanes que también están detrás del mismo propósito, el árbol de la vida. Esta película se estrenó exactamente hoy y está disponible en algunos cines de los que están abiertos en el país de República Dominicana. Así que ya ustedes saben, señores, para lo que estaban esperando esta película, por fin ya la tenemos en cartelera. Otra película, señores, que se estrenó justamente hoy es Art, o Viejo o Tiempo, como usted quiera decirle. Eso va a ir cambiando dependiendo de la traducción del habla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esta película? Pues una familia decide tomarse unas vacaciones y decide ir a la playa. Resulta de que este lugar fue buscado por internet y deciden pasarse un momento tranquilo ahí en la playa. Pero resulta que esta película trae un poco de misterio ya, que está un poquito solitaria y descubren un sinnúmero de anomalías dentro del entorno. ¿Qué pasa en esta película? Y lo dice el tráiler y por eso lo voy a decir, ya que no sería un spoiler. De que cada segundo que pasan estas personas aquí se convierten en adultos los niños y en viejos los adultos. O sea, el tiempo avanza bastante rápido. Posiblemente en un día ya ellos estén muertos debido a que en ese lugar aparecen o el tiempo pasa de una manera distinta al que todos estamos acostumbrados. Así que esta película para mí resulta muy interesante. A pesar de que no hay estrellas o actores muy importantes de renombre en la película, entiendo de que el guión y la dirección de esta película está muy bien lograda y va a ser muy entretenida para aquel que decida invertir su tiempo en ella. Así que ya saben señores, para los que quieran ir a ver una película de suspenso, un poco de terror, esta es la indicada para el día de hoy. Resulta de que en Bélgica, como decía ahí, se estrenó hace una semana. ¿Dónde yo la puedo ver? ¿Que sea? No, yo no sé de esos sitios. No tengo eso. El único sitio que yo conozco es el cine. Ok. Sí, sí, yo no estoy enterado de esos lugares. Ah, ok, continúo. Entonces, esta película se estrenó en la semana pasada en Bélgica y por fin llegó a República Dominicana para todos nosotros. Hay otra información, señores, y yo no sé si la han dado aquí, porque este es un programa que tiene muchas informaciones y todos los temas se hablan, pero resulta de que Bad Bunny o la canción de Bad Bunny que fue realizada para Rápido y Furioso fue eliminada de ella. ¿Por qué? Eso es lo que no se sabe aún, porque fue eliminada, incluso fue editada y sacada de los créditos de la película para sacarla de ella. Así que ya ustedes saben, no sé qué pasó ahí con Bad Bunny. Lo que sí ustedes saben es que esta película de Rápido y Furioso, en toda su totalidad, siempre ha acogido personas dominicanas, personas latinas, para incluirla dentro de su staff de ella. Y eso es algo que nos sentimos muy bien, sabemos todos, de que Toretto nos sale de República Dominicana. Se siente bastante bien en República Dominicana y ahí estamos un poquito chivo. De por qué sacaron un soundtrack de Bad Bunny, de la película. Bueno. Él dice, o andan rumores por ahí, andan rumores por ahí, de que él más adelante sacará en un álbum personal esta película que fue realizada con mucho cariño para Rápido y Furioso 9, pero no se sabe el por qué sacaron. El título de la canción se llama Museo o de Museo y esa es la información que tenemos hasta el momento. A medida que se vayan produciendo más noticias sobre este acontecimiento, seguiremos ventilándola por este programa. ¿Qué tiempo me queda, producción, para saber si puedo tratar el tema siguiente? Ah, no, pero aquí yo tengo tiempo de sobra. Señores, el palo del año o del año que viene. Ah, pues el palote. Adelante producción ahí con el trailer. Miren eso, señores. ¡Hola! Miren eso, señores. ¡Soy Goku! Ese es el primer avance teaser de Dragon Ball Super Hero. Así es, señores. En 2022 tenemos o tendremos película de Dragon Ball Super titulada Hero. Póngame la siguiente foto, señor director. Para que vean el nuevo personaje que aún no se sabe si es villano o si es un aliado. Pero ahí está este personaje misterioso sin nombre. Que sea villano mejor. Que sea villano. ¡Pah! ¡Hola! ¡Soy Goku! Pero ya ustedes saben, esa es la única foto e información que tenemos de este individuo. Yo creo que es villano, señor. ¿Tú crees que es villano? Yo creo que no. Y si sí, es un lobo vestido de oveja. Y esa no es su apariencia real. Sí. La pregunta es, señores. ¿Esta película vendrá después de los acontecimientos de Broly? Después, o en los acontecimientos de Moro, la saga de Moro, que todos podemos disfrutar en el manga, lo que se ve en manga, o en la saga actual de Granola. De Moro yo lo descarto porque en la saga de Moro, dio inicio y fin, y no hubo un personaje como este, a menos de que este personaje haya sufrido las consecuencias de Moro y haya decidido tomar venganza acerca de lo acontecido. Lo de Granola, como es una serie que está comenzando, puede ser, porque aún no se han revelado, los personajes completos de esta nueva serie. Entonces, no sabemos si es de Granola o si es una película que va a tratarse paralelo a todo lo conocido. Lo que sí es que ya salió una figura de Pan, una foto de Pan. Entonces, está un poquito más avanzada que en las películas anteriores, por ejemplo, en la de Broly, que Pan tenía, vamos a decir, meses, o ni nacida estaba. Entonces, ya tiene unos como 5, 6, 7 años, lo que significa que ya ha pasado un tiempo. Teaser significa que es una probadita de lo que viene para el 2022, espero de que ya no se alargue más, de que la pandemia continúe y deje que el cine siga floreciendo como siempre. Señores, hasta aquí mi sección, un saludo a Santiago Geire de esta sección. Recomendaciones. Un día lluvioso hoy. Hoy. Ya tú sabes, una comidita en la casa tranquilo, ¿qué tú recomiendas? No, pero a esta hora no se puede recomendar eso. No, no, no. No. Es un problema. En la noche, en la noche, para que no te... Oh, en la noche. Bueno, ahí está una película muy interesante que es El Ejército de los Muertos. Ya tú sabes, vamos a dormir con El Ejército de los Muertos, negativo ahí. No, eso es para... ¿Cuál es el Geire de esta sección? ¿El qué? Santiago. Sí, Santiago. El profundo de esa sección. Ay, hombre. Que no importa lo que uno diga, aquí él le va a encontrar la quinta patada. Sí, porque es de otros coros. Tú eres de... Sí, sí, sí. Yo soy de Lebrón. Tú eres de Lebrón. Él es de Kobe, de quien sea, de Jordan. Sí, yo soy de Naruto, de Sasuke. Sí, yo soy de Goku, de Vegeta y tú eres. Ah, ok. Él primero me escucha. ¿De quién tú eres? Sí. Ah, pues es el contrario. Y después se va a encontrar. Muchas gracias, Gordo, porque está también Gordo. La pandemia, la pandemia. La pandemia, señor.